Con banderas y pancartas, decenas de trabajadores del Hospital Regional San Vicente de Pabulta y Barra, en la provincia de Imbabura, protestaron por la falta de insumos de bioseguridad para atender a pacientes contagiados de COVID-19. Nos da una mascarilla quirúrgica de estas que estoy puesto para turnos de 25 horas, cuando la norma técnica dice que debe ser de 3 a 4 horas como máximo. Es lo único que solicitamos, prendas de protección, áreas adecuadas que no las tenemos, para evitar todo lo que es el riesgo de contagio de nuestro personal de salud. Los manifestantes aseguran que el vicepresidente Otto Sonnenholzner y Juan Sebastián Roldán, secretario de gobierno, conocieron la situación durante su última visita a la Casa de Salud, realizada el viernes pasado. En la bodega se enfaltan mascarillas, vamos a preocuparnos de que hasta el fin de semana haya la cobertura suficiente de mascarillas, hoy los médicos las tienen, pero no hay la reserva suficiente. Sin embargo, ese ofrecimiento no se ha cumplido, según Alexandra Baca, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Vicente de Paul. Lamentablemente no contamos con un stock, como les manifesté anteriormente, de prendas de protección, que garantice nuestra seguridad, que garantice nuestra integridad y que garantice nuestra calidad de trabajo. Por su parte, la policía evitó que los manifestantes salgan de las instalaciones del hospital. Estamos en un estado de emergencia y que está prohibido realizar este tipo de acciones, principalmente si es que van a obstaculizar el espacio público a la movilización de personas o de vehículos. En lo que va de la emergencia, el personal de salud del Hospital San Vicente de Paul ha realizado dos protestas en busca de atención del Estado.